El ganador del EFI College es para... Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo del Politécnico Gran Colombiano que participamos en los premios EFI College y somos del programa de Mercado y Publicidad. Somos un grupo en el cual trabajamos un brief muy interesante para los EFI College, el cual quedamos en la primera posición, ganamos el EFI de oro y este trabajo lo hicimos durante cuatro meses en unos procesos bien interesantes a partir de la investigación, de la creatividad, del diseño, del arte y para nosotros es muy satisfactorio haber conseguido este triunfo porque nos dimos cuenta de las capacidades que tienen nuestros estudiantes. El reto en los EFI era meramente estratégico, pero no por ello teníamos que dejar a un lado el tema de la creatividad porque algo que nos han enseñado mucho en la Academia es que la publicidad tiene que ser memorable. Digamos que esta experiencia fue como esa prueba de si puedo hacer una planeación, pues que la gente piensa que porque uno es chiquito y está todavía estudiando no es capaz de muchas cosas y en realidad es lo contrario, uno tiene muchas cosas que aportarle a la industria porque uno está hasta ahora saliendo y tiene ideas frescas y nuevas y no lo mismo de siempre. Bueno, nosotros ya después de que partimos de la investigación y de todo lo que dijimos, bueno vamos a pautar en tal lado, tenemos nuestra idea, ya nos enfocamos de qué realmente íbamos a hacer, qué tipo de spots, cosas así nos íbamos a enfocar y ya la mayoría fue aquí en adelante, el trabajo en equipo de todos de cómo realizar los key visual de nosotros. Yo creo que esto a uno le aporta mucho en la carrera profesional y también en la hoja de vida que es también lo que nosotros estamos tratando de forjar ahorita, que estamos apenas saliendo de la universidad. Para mí esto fue como un, o sea, lo has hecho bien, lo has buscado y has sido muy persistente con eso.